Queremos recordarles que tenemos un sitio web que es developersstudio.mx e invitarlos a usar la PWA siguiendo estos pasos, con la finalidad de que tengas nuestros videos al alcance de un clic. Sin más, comencemos. Hola, ¿qué tal developers? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar de las funciones de conversión. Donde vamos a aprender los diferentes tipos de conversión en SQL. Así como usar las funciones de conversión como el toChar, toNumber y toDate. Y además, aplicar las expresiones condicionales en la sentencia SELECT. Entrando en materia, con las funciones de conversión, vamos a ver que tenemos dos tipos de funciones. Las cuales son funciones de conversión implícitas. Es decir, que lo hace automáticamente por oráculo. Y es donde vamos a poder convertir ya sea un varchar o un char a un tipo de dato numérico o de fecha. Y a su vez, un tipo de dato numérico o de fecha podría ser convertido a un varchar. Por otro lado, las explícitas es donde nos tenemos que apoyar en una función para indicarle a SQL que debe realizar una conversión. Y es en las tipos de funciones donde vamos a tener que utilizar las funciones toChar, toNumber y toDate. Vamos a explicar un poquito más las conversiones explícitas. Bueno, el tipo de dato numérico lo vamos a convertir a tipo de dato date. Para hacer esto, tenemos que hacer una conversión con la función de toChar, que es pasarlo a carácter. Y a su vez, utilizar la función toDate, que es lo que nos va a convertir en fecha. Pero por otro lado, si queremos convertir ese tipo de dato fecha a un número, entonces tenemos que aplicar primero el toChar para convertirlo a un carácter y después un toNumber para convertirlo a un numérico. Y bueno, también para solo convertir un tipo de dato numérico a carácter, usamos la función toChar. Y si queremos convertir un carácter a un número, usamos únicamente el toNumber. O queremos convertir un carácter a un tipo de dato fecha, utilizamos únicamente el toDate. ¿Ok? Bueno, para comprender un poco más, vamos a hacer algunos ejemplos en SQL Developer. Bueno, para empezar, vamos a utilizar la función de conversión toChar, y es que vamos a convertir un tipo de dato fecha a un carácter. El toChar, su sintaxis es la siguiente. ToChar, paréntesis, el campo de tipo fecha, coma, y el formato que le queremos dar a esa fecha. Cierras paréntesis, punto y coma. El modelo del formato debe de estar entre comillas siempre. El toChar es case sensitive, y puede incluir cualquier elemento válido de formato. Por ejemplo, si nosotros en formato ponemos 4 veces Y, esto nos va a devolver el año completo en números. Si ponemos la palabra year, este nos va a devolver el año escrito, o sea, el año en letra. Si ponemos 2 veces la letra M, nos va a devolver 2 dígitos para el mes. Y si ponemos la palabra month, nos va a devolver el nombre completo del mes. Si ponemos la abreviatura month, nos devuelve el nombre del mes abreviado a 3 letras. Si colocamos la letra D y la Y, nos devuelve el día de la semana abreviado a 3 letras. Pero si ponemos la palabra day, nos devuelve el nombre completo del día de la semana. Y si ponemos la letra DD, nos devuelve el día numérico del mes. Bueno, para fin de este ejemplo, vamos a ver cómo convertir un tipo de dato fecha a carácter. Vamos a decir select ID del empleado to chart, hire date, la fecha de contratación, coma, y vamos a ponerle el formato como queremos que nos arroje esa fecha. En este caso, vamos a decirle que nos arroje el mes y el año a dos dígitos de la tabla empleados, únicamente del empleado con ID 205. Vamos a ejecutarlo y nos muestra el ID del empleado 205 y nos muestra mes de ingreso 6 del 02, o sea del 2002. Otro ejemplo sería ponerle otro formato. Aquí le vamos a indicar que nos muestre el día, el mes y el año de nuestra tabla empleados. Lo ejecutamos y nos muestra tanto el día en número, el mes en letra y el año en número. Pero si queremos que nos muestre, no sé, el día abreviado, el mes abreviado y el nombre del año, tenemos que poner lo siguiente. En el formato ponemos DY, MON y YER. Lo ejecutamos y nos devuelve el día de la semana, el mes y el año en el que se encuentra. Otro ejemplo podría ser convertir ese tipo, ese carácter a un tipo de dato numérico. Entonces vamos a poner que va a ser un carácter de tipo fecha y vamos a ponerle este formato. Le estamos diciendo que nos ponga el año, el mes y el día y vamos a poner TO NUMBER. Entonces, FROM DUAL y nos va a arrojar la fecha. Nos está diciendo que estamos a 5 de agosto del 2020, pero nos arroja en un tipo de dato numérico. Eso nos puede servir si es que en nuestro caso lo tenemos que almacenar, nuestra fecha la tenemos que almacenar en un campo de tipo numérico. Ahora vamos a ver otro ejemplo que es convertir un tipo de dato numérico a carácter. Para convertir esto tenemos un elemento que podría ser poner un número, un 9 que representa un número. Un 0 que nos ayuda a forzar a mostrar un 0. El símbolo de dólar que nos muestra el símbolo de dólar de manera flotante. La letra L nos muestra de manera flotante el símbolo de la moneda local. Un punto nos imprime el punto decimal. Una coma imprime una coma como indicador de mil. Entonces, para fin de este ejemplo vamos a ver. SELECT TO CHAR, ahí estamos indicando que queremos que nos convierta nuestro campo salario a un tipo de dato carácter. Entonces vamos a indicarle el signo de dólar, números, que nos lo separe por coma a partir del mil, que nos ponga el punto decimal y nos arroje dos ceros al final. Entonces al ponerle ese formato nos va a convertir el salario. Aquí como pueden darse cuenta les puse la columna de salario para que vean cómo es originalmente, cómo originalmente está almacenada en nuestra base de datos. Entonces tenemos el salario 8200, pero aquí con el formato que le estamos dando gracias a nuestra función de conversión TO CHAR, nos está indicando el signo de pesos o dólar, el mil separado por un coma, punto decimal y dos ceros al final. Ahora vamos a ver las funciones TO NUMBER y TO DATE, las cuales nos va a permitir convertir una cadena de caracteres a formato numérico usando la función TO NUMBER. Aquí podemos ver su sintaxis, que es TO NUMBER, la cadena de caracteres y el formato. También convierte una cadena de caracteres a formato de fecha usando la función TO DATE. Igual su sintaxis es TO DATE, la cadena de caracteres y un formato. Estas funciones tienen un modificador FC, este modificador especifica la coincidencia de los argumentos de caracteres y el modelo del formato de fecha de una función TO DATE. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a convertir la fecha de contratación a carácter, pero a su vez vamos a usar esas funciones de conversión en nuestra condicional y vamos a convertir una cadena de caracteres a un tipo de dato fecha. Entonces le estamos diciendo, convierte la fecha de contratación a una cadena de caracteres y ponle el formato de día, mes y año de nuestra tabla empleados, donde nuestra fecha de contratación sea menor y vamos a poner TO DATE para convertir nuestra cadena de caracteres. Esta es una cadena de caracteres, primero de enero del 2005 y le vamos a colocar el formato, o sea le estamos diciendo que esa cadena de caracteres, mejor dicho, ese campo de fecha de contratación, nos lo devuelva en un formato de día, mes y año. Vamos a ejecutarlo para ver lo que nos arroja y como se pueden dar cuenta, la fecha nos la trajo en el formato indicado aquí arriba. En nuestra condicional, estamos diciendo que nos muestre el día, que nos muestre el mes abreviado en tres letras y el año completo, 2003. Pero nos está diciendo que nuestra fecha de contratación sea menor al 1 de enero del 2005, entonces como se pueden dar cuenta nos trae 2001, 2002, 2003, 2004. No nos trae ningún 2005. Bueno developers, esto sería todo por este video. No olviden darle like y suscribirse. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo video. Bye.